Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar si nosotros no cortamos. Desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral. ¿De dónde se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal? Durante 10 años se implementaron 9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al PIB quedó práctica.